hola en este vídeo vamos a crear esta página web con google sites recuerda que la plataforma de google sites es gratuita así que no necesitas absolutamente nada vamos a ver este sitio es para una empresa que ofrece servicios de limpieza así como lo estás viendo va a tener la página de inicio la de limpieza de oficinas la de limpieza de hogar tal como lo ves va a tener la página de contacto con un pequeño mapa que es opcional obviamente y se va a ver bien en celulares vamos a verlo a ver permítanme en celular se ve de esta forma bien así como lo estás así como lo es es un proyecto muy sencillo y muy fácil pero muy fácil de hacer nos va a tomar poquísimo tiempo y recuerda que es gratis este proyecto ya está publicado en internet aquí está la url y bueno vamos a proceder a desarrollarlo primer paso nos vamos aquí a google necesitas tener una cuenta de gmail yo tengo aquí una cuenta entonces simplemente escribes google sites aquí está ingresas a la página donde dice sites punto google.com o acá abajo donde dice google sites ingresamos y nos da esta pantalla de bienvenida aquí arriba dice sites y aquí dice en blanco clic en blanco y nos muestra ya el editor la parte donde nosotros vamos a construir nuestro sitio web con google sites entonces el primer paso es agregar un logo aquí arriba vamos a explicar primero el panel de acuerdo aquí arriba la izquierda está para el logotipo más arriba dice el título bien en el título le voy a poner web fast clean ya es el nombre del proyecto bien ahora aquí está para poner el logotipo qué más aquí arriba dice se guardaron todos los cambios te avisa cuando ya se guarda es automáticamente luego tienes las flechas de navegación esto es como el control z para regresar y si quieres rehacer con la flecha para adelante está bien es para adelantar retroceder adelantar retroceder los cambios que hayas realizado luego aquí ves una computadora con un celular eso es la vista previa qué más aquí bueno está el tema para compartir con otros usuarios cuando quieres desarrollar la página entre dos o tres personas cuando quieres aquí hacer las configuraciones aquí ahorita lo vamos a revisar está bien el tema de configuraciones en el logo etcétera por si quieres poner un dominio personalizado en fin luego aquí está el botón de publicar cuando ya quieres que se vea en internet en la parte de la derecha en la columna la parte insertar están todos los elementos que nosotros vamos a utilizar para hacer el diseño luego aquí en páginas acá nosotros vamos a crear la página de inicio página de limpieza de hogar limpieza de oficinas página de contacto podrías poner aquí página de nosotros página de servicios lo que tú quieras y aquí en temas es básicamente la distribución y algunos colores básicos entonces vamos a empezar lo primero es el logo vámonos aquí donde dice agregar logotipo y yo voy a cargar voy a buscar un logotipo yo ya lo tengo logo sin fondo perfecto ya está mi logo y acá abajo bueno si tienes un ícono de la página es decir esta cosa que va acá arriba a la izquierda acá en el navegador también lo puedes subir se recomienda que la medida de eso sea pues como un cuadrado yo yo lo tengo como rectángulo pero bueno no importa en fin listo ya está aquí mi logotipo aunque no se ve del todo bien pero no se preocupen ahora cómo se hace un logotipo para hacer un logotipo es muy sencillo como lo hice vamos a mostrarles el logo para que lo vean bien primero me voy acá este es el logotipo por si acaso ahí está no se ve muy bien porque está sin fondo pero si tú lo quieres ver con el fondo aquí está cómo se crea un logo es fácil simplemente tienes que ir a camba verdad aquí está camba puntocom te registra si no tienes una cuenta te registras con tu cuenta de gmail de google y listo es algo rápido luego aquí a la derecha está esta herramienta de tamaño personalizado ahí yo le puse en en ancho le puse 800 y en alto le puse 200 crear diseño y sale esto en blanco luego para poner la figurita yo me voy a un sitio que se llama platicón este de aquí en platicón y aquí tienes muchos iconos gratuitos vamos a poner client clean y buscamos entonces yo voy a utilizar por ejemplo cualquiera de estos alguno alguno que te pueda servir está bien como te puedes dar cuenta tienes un montón de iconos a tu disposición entonces ya dependerá del estilo que le quieras dar dependerá del negocio para el cual estás haciendo la página entonces es recomendable que te tomes tu tiempo y que por ejemplo este de aquí le doy simplemente en copiar imagen clic derecho copiar imagen y luego me voy acá y le doy clic derecho pegar si no funciona esto le das control v perfecto funciona no es necesario darle control v ahora lo agrandó un poco verdad ahí está y ahora un texto aquí a la izquierda donde dice texto voy a usar esta de maría prieto perfecto perfecto y aquí le pongo fast clean lo de acá abajo que dice directora lo eliminó bien me quedo solo con fast clean bien lo puedo agrandar un poco más creo y me parece que ya está listo ya está aquí el logo ahora simplemente lo descargas en verdad le das en descargar y se va a descargar perfecto ahora este logo de aquí por si acaso viene con un fondo si tú quieres con un fondo blanco si tú quieres quitarle el fondo blanco simplemente te vas a un sitio web como este de aquí que se llama remove vg dice cargar imagen pones la imagen que se está de aquí y listo ya le quita el fondo lo descargas y ya está eso es todo el proceso para crear un logo bueno vamos a regresar a nuestro proyecto aquí está mi logo por ahora no se ve tan bien no te preocupes no te dices temas en temas vamos a poner este de aristóteles tú puedes poner el que quieras yo voy a poner el de aristóteles está bien y ahora voy a hacer algo me voy aquí donde dice configuración aquí en configuración tengo imágenes de la marca y en imágenes de la marca dice usar color del logotipo para el tema hago clic ahí y listo entonces que estoy haciendo mi logotipo tiene este color un verde un verdecito entonces quiero decirle que ese verdecito se use en la página lo cual es correcto cuando tú haces el desarrollo de una web tienes que usar los colores de tu marca de tu logo está bien bueno entonces ya tengo esto ahora voy a cambiarle este fondo esta imagen de fondo me voy acá donde dice cambiar imagen cargar y vamos a buscar pues una imagen yo tengo acá una estas imágenes que obviamente lo voy a compartir en la descripción del vídeo puedes encontrar todas estas imágenes de acuerdo bien ya está la imagen perfecto mira cómo se ve mi logo por eso te decía que mi logo está sin fondo para que se vea bien para que se vea bonito se ve muy bien ok ahora que puedo hacer yo con esta foto lo voy a agrandar acá dice tipo de encabezado vamos a ponerle puedes poner grande si puedes ponerle portada para que ocupe toda la pantalla puede poner solo título para que esté sin imagen yo lo voy a poner banner grande así luego aquí a la derecha ves que hay unas estrellitas y fíjate cómo cambia él es una capa de fondo es un colorcito que se pone sobre la imagen mira ves se puso más oscuro aquí se puso más claro dependerá de ti luego acá al costado tienes como un ancla es para mover la imagen quieres que esté más arriba más abajo más a la derecha yo lo voy a poner al medio está bien al medio me parece que está bien pero igual usted lo puede modificar a su estilo bien ya tenemos aquí entonces ahora vamos a poner el texto texto de servicio de limpieza simplemente lo voy a copiar y pegar de lo que ya tengo hecho uy uy no me copio y pegó como yo quisiera pero no importa en todo caso lo escribo pues le doy control z el servicio de de limpieza listo ya está no hay problema quieres cambiarle este texto si lo puedes hacer seleccionas todo el texto y aquí tienes el tamaño desde acá cambias el tamaño desde aquí si quieres le das más gruesito más delgado como se llama esto itálica verdad cursiva subrayado subrayado quieres cambiar el color acá le cambias el color está bien bueno yo lo voy a dejar por defecto imagínate que lo cambia así y no sé cómo regresar aquí arriba con la flecha te acuerdas eso y entonces ya tenemos avanzado esta parte quieres ver cómo va quedando vista previa aquí arriba así está quedando así está quedando excelente de verdad excelente excelente bien hay un problema acá dice web fast client dice verdad está esta cosa se ve feo cierto se ve mal vamos a intentar quitarlo ya le doy aquí en la x para salir me voy acá donde ese web fast client y lo borro listo ya está borrado vamos a vista previa una vez más ahora sí otra cosa vamos a tablet de tablet ni te preocupes menos del 1% de los de las personas que navegan que navegan en internet utilizan tablet así que preocúpate más bien por celular y por computadora grande muy bien ahora que vamos a hacer el menú de navegación para el menú de navegación yo lo que voy a necesitar son las páginas está bien entonces me voy acá donde dicen páginas y acá tenemos una que es la principal a la principal le voy a cambiar el nombre le voy a poner a que los tres puntitos donde dice propiedades y acá dice principal le voy a poner inicio que es lo más correcto y le doy listo ya está ahora vamos a agregar otras más cuáles son las otras limpieza oficinas limpieza hogar vamos a agregar por acá donde dice abajo en más página nueva limpieza oficinas perfecto seguimos agregando limpieza hogar perfecto seguimos agregando contacto y ya está a ver qué pasó dónde está limpieza hogar creo que no se agregó bueno lo hacemos una vez más dale clic acá en listo como debe ser quizás yo no le di clic correctamente y ahora lo ordenamos quiero que primero salga inicio luego limpieza hogar y luego limpieza oficinas lo arrastras así perfecto yo podría crear acá también submenú se simplemente podría jalar para que estén uno un elemento dentro de otro pero bueno no nos compliquemos la vida vamos a seguir así entonces mira 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 ya está voy aquí a la vista previa perfecto me voy a inicio esto es inicio se pone negrita acá arriba de limpieza hogar esto es limpieza hogar después lo voy a personalizar no te preocupes por ahora es el menú de navegación perfecto regreso a la página de inicio servicio de limpieza bien ahora vamos a continuar voy a poner aquí abajo unos textos para eso me voy acá arriba donde dice insertar y busco grupo que se puede contraer lo podría hacer uno por uno con cuadros de texto pero voy a acelerar haciendo grupos que se pueden contener le hago clic aquí y mira ve entonces aquí arriba pongo bienvenido a fast fast client está bien servicios de limpieza bien usted le puede poner el texto que quiere obviamente listo ya está ahora si yo le hago clic fuera mira ve se oculta el texto para que no se oculte le haces clic aquí en esta flechita y dice se puede contraer lo desactivas ya está ahora si ven ya tengo esta zona bonita bien lo voy a centrar clic aquí arriba en el texto y le das en centrar lo mismo para aquí abajo centrar le puedo cambiar el tamaño el tipo de letra le puedo cambiar varias cosas el color en fin ya está continuamos ahora que voy a hacer voy a insertar esto de aquí a cada vez insertar tienes aquí bloques de contenidos voy a la de acá 1 2 3 4 5 en la número 5 está le haces un clic y listo ahí está bien que voy a hacer aquí en la primera imagen en la primera zona en este cuadradito donde está el más le hago clic voy a cargar una imagen vamos a cargar a ver no sé pues está de acá este icono ya perfecto a mí me parece que está muy grande si te parece que está muy grande lo puedes hacer más pequeño como así mira ve listo para que no quede mal configurado le das clic aquí para que se para que tome un tamaño natural ya está ya tomó un tamaño natural listo ahí está si tú quieres lo puedes dejar grande no hay ningún problema pero yo lo voy a dejar así ya entonces acá voy a poner limpieza hogar verdad y aquí abajo puede ir cualquier texto ya entonces yo le voy a poner cualquier texto de relleno para eso me voy a internet y voy a sacar cualquier texto de por ahí ya cualquier texto de de por ahí de lo que encuentre ya esto por ejemplo ya está voy a lo siguiente acá cargar a ver esto está de este icono insisto si usted quiere lo deja así grande yo lo voy a hacer más pequeño ya así se le hago clic en la imagen y jalo perfecto y para que quede bien para que no se vea medio raro para que no se vea que se ha forzado el recorte entonces le das clic aquí para que se ponga de forma natural listo si quieres lo puedes agrandar le puedes hacer suma haciéndole doble clic pero no es la idea ya no considero que no es necesario bien acá vamos a poner limpieza de oficinas perfecto y acá le pongo otro texto lo mismo bien ya está ya está ya va quedando ahora la idea es que cuando alguien le haga clic en limpieza hogar a donde me tiene que llevar aquí a limpieza hogar a la otra página cierto entonces hacemos clic acá en limpieza hogar y seleccionas el texto por favor hazme caso seleccione el texto limpieza hogar y aquí ves este icono dice insertar vínculo y buscamos limpieza hogar perfecto aplicar listo ahora aquí a la figurita también se aline hace clic a la figurita que me lleve a limpieza hogar aplicar y listo ahora limpieza de oficinas seleccionas todo el texto te vas aquí limpieza oficinas aplicar listo ahora aquí a la figurita seleccionas hacemos clic acá por si acaso limpieza oficinas aplicar listo vamos en la imagen le hago clic en la imagen ya tiene su enlace le hago clic en este texto limpieza hogar ya tiene su enlace en esta imagen de aquí limpieza oficinas tiene su enlace todos tienen su enlace por ejemplo acá limpieza de hogar está subrayado no te gusta que sea subrayado seleccionas todo y acá donde está la u de subrayado le quitas esa u es de underline verdad de underline claro de subrayado bien listo ya está mira qué bonito va quedando qué tal qué tal qué tal qué tal va quedando bien cierto pero pero por supuesto va quedando bien sigamos 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 vamos ahora a este otro bloque al bloque número uno y lo voy a le hago clic y listo acá tenemos una imagen con un texto si yo quiero invertir quiero que la imagen esté al otro lado simplemente le haces clic y lo arrastras así hasta acá mira vea parece una raya vertical listo ya está entonces ahora vamos a poner aquí otra foto ya vamos a cargar a ver no sé pues a ver qué imagen puedo usar acá vamos a ver vamos a ver puede ser esa puede ser esta también esta creo que va a ser es esta ya listo ahí está esta imagen no está bien perfecto y aquí tiene que ir un texto verdad entonces voy a copiar este texto que se utilizaba materiales de calidad perfecto simplemente es pegar aquí verdad uy y me salió así ya está pero parece que me ha copiado mal voy a darle control z ya ya no no me ha copiado bien el texto entonces cuando pasa eso a veces se da cuando tú quieres copiar y pegar de algún lugar entonces a veces viene con formato entonces yo lo voy a hacer así o si no lo puedo escribir nada más listo ahora sí ya está si no quieres copiar y pegar lo escribes y si no quieres que se copie con formato primero lo lo pegas pues en un blog de notas y luego desde ahí copias para que se elimine todos los formatos bien en este caso yo lo hice así pero si no quieres complicarte la vida lo escribes pues tanta cosa ya aquí abajo puedes poner un texto cualquiera este texto que estoy copiando viene de esta página de lorem y esto si no tiene nada de nada de estilos pero bueno lo ideal acá lo normal es que usted se escriba todo yo no estoy escribiendo para ahorrar tiempo ya bien ya está vamos a la vista previa mira cómo está quedando esto mira cómo está quedando bien ahora le voy a asignar un fondo a esto ya un fondo como la haciendo un fondo a toda esta zona fíjate acá a la izquierda ves esto dice colores de sección tienes estilo 1 tienes estilo 2 mira bien estilo 2 ya se puso un color tienes estilo 3 y es un color más fuerte dependerá de ti ya dependerá de ti darle un color así fuerte o simplemente dejarlo con un color suave como es en el en el estilo en el estilo 2 yo lo voy a dejar con ese color suavecito del estilo 2 me parece que es más suficiente pero ahora ya lo que no me gusta esta imagen y con su borde de esta imagen y su contenedor y el borde tienen poquísimo espacio yo les voy a dar más espacio como lo hago aquí en la columna de la derecha ves que dice separador entonces voy a hacer clic en separador y esto lo pongo encima de la imagen perfecto ahora hay más espacio una vez más al separador y ahora debajo de la imagen excelente ahora hay más espacio vamos a hacer una vista previa eso ya son detalles son opcionales pero le estoy dando detalles mira ve aquí está el fondo del color de fondo y ahora sí está más separado pero mira el texto está muy arriba que hago ese texto para bajarlo le doy también un espacio cierto entonces añadimos aquí en separador y le pongo acá no se ve muy bien para que se vea bien le voy a dar el color este estilo 3 perfecto ahora sí mira vez se nota clarito como tiene los espacios vamos a la vista previa excelente se ve bien vamos al celular a ver excelente mira ve otra cosa se ve se ve muy muy bien se ve muy bien ya es más lo voy a dejar de ese color para que se note bien qué más tenemos que hacer aquí vamos a verlo y bueno la parte de testimonios bueno 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 vamos a hacer la parte de testimonios como hago eso aquí primero necesito un título verdad con un subtítulo pero ya lo tengo acá arriba entonces qué hago mira voy a esto de aquí y aquí dice duplicar una vez duplicado a cada vez que hay unos puntitos con eso arrastras listo vamos a cambiar este texto testimonios ya y aquí vamos a ponerle cualquier texto pues opiniones de clientes por ejemplo veamos te pone lo que quiera bien y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos acá a jalar de los bloques vamos a jalar esta de aquí de tres columnas le haces un clic y listo acá que voy a hacer voy a eliminar estas fotos bueno estos cuadrados este más que es una foto como lo eliminó con mucho cuidado vuelves a hacer otro clic ahora que se ha seleccionado sólo el cuadrado es si te das cuenta el texto y no está seleccionado entonces le doy en eliminar lo mismo acá primero le hago un clic si acá yo lo elimino fíjate se va todo entonces retrocedes selecciono y vuelvo a hacer clic mira de nuevo le hago un clic está todo seleccionado le vuelvo a hacer un clic ahora sólo se ha seleccionado en la imagen lo eliminamos una vez más acá le hago un clic está seleccionado todo le vuelvo a hacer un clic ahora sólo se ha seleccionado la foto lo eliminó listo ya está bien aquí vamos a poner un testimonio para eso yo voy a copiar simplemente un texto de por acá ya que puede ser un testimonio pues obviamente verdad ya listo y eso lo pongo aquí arriba listo ya está acá acá también voy a poner otro texto acá también voy a poner otro texto listo y aquí abajo ya aquí abajo voy a poner el nombre por ejemplo voy a poner mi nombre de la persona que está dejando la reseña pues no perfecto ya listo ya está mis testimonios tú quieres editar ese texto claro que lo puedes editar por ejemplo el de abajo dice roger gómez cierto que hago selecciono todo el texto y le voy a dar negrita y encima le voy a aumentar de tamaño le voy a decir que tenga 14 y ya está lo de acá vino a pelayo lo mismo que hacemos 14 negrita negrita 14 listo también puedes hacer lo siguiente selecciona roger gómez acá que dice texto normal lo puedes cambiar y le puedes poner encabezado lo puedes cambiar de esa forma automáticamente ya pero bueno son estilos aquí arriba el texto de acá arriba el texto de arriba es otra cosa está como encabezado lo puedes poner como texto pequeño mira a ver cómo cambia lo de arriba ahora no te gusta lo pones con un subtítulo mira cómo está como subtítulo y si no lo pones como texto normal la idea es que quede como texto normal ya entonces como texto normal esto de acá también lo voy a poner como texto normal y esto de acá también como texto normal perfecto hagamos una vista previa aquí vista previa esto es en celular mira qué bien se ven celular se ve bien ok testimonios y en computadora nada más nada 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 mal perfecto 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 ya está la parte de testimonios veamos nuestro modelo si eso sería prácticamente todo acá simplemente nos falta el pie de página vamos a verlo aquí desarrollado le pones tu nombre pues no por roger gómez ya 2023 derechos reservados que rápido se acabó el año bien ahora selecciona el texto y le doy obviamente acá en centrar y hoy no le di mal centrar bien ahora le voy a dar un fondo a todo esto como acá verdad color de sección y aquí le puedes dar un fondito ya está listo le hago clic fuera y ya está desarrollado por roger gómez derecho si quieres le subes el tamaño le cambias el color ya sabes cómo hacerlo y listo amigos vamos a hacer una vista previa final de esta primera página ahí está bueno obviamente que en tablet también no hay está en tablet no hay problema pero bueno no no voy a perder tiempo en tablets me enfoco en computadora y celular ya está le puedes agregar más cosas tienes más servicios le puedes agregar más servicios no hay problema vamos a celular perfecto perfecto le doy acá en la x tienes más servicios aquí por ejemplo tienes más servicios le agregas acá que dice duplicar sección ya está ya tienes más servicios no puedes hacer no hay ningún problema ya bueno funciona ya mis links y ya funciona ya tengo mis enlaces cierto ya ojo que mis enlaces ya funcionan eso se ve acá en vista previa si yo estoy acá le hago clic en servicio en limpieza hogar me lleva limpieza hogar perfecto eso ya funciona como lo hicimos al principio verdad al principio lo configuramos aquí en limpieza hogar le pusimos acá el enlace cierto bien entonces ya puedo navegar acá con el menú de navegación correcto ya puedo navegar me voy entonces a limpieza de hogar y vamos a hacer esa página ya vamos a hacer la página de limpieza limpieza hogar entonces vamos a volver a hacer esto ya voy a ponerle aquí un grupo que se puede contraer añadimos un grupo que se puede contraer aquí le voy a poner limpiamos verdad tu hogar y lo puse con seta increíble y qué pasó me he contagiado limpiamos tu hogar ya atendemos a este no sé pues casas departamentos edificios condominios ya estás listo ahora esa zona se oculta para que no se oculte con que haces aquí verdad en esta flechita le quitas esto y ya está ahora lo vamos a centrar simplemente lo centramos y listo perfecto 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 bien vamos a ver qué más nos falta acá primero tengo que cambiar esa imagen creo la limpieza a ahogar como es esto así tengo que cambiar la imagen ya vamos a cambiar la imagen entonces le cambia esta imagen de aquí como lo cambio acá dice vamos a cambiar vamos a buscar no sé cuál sea en banner casa este de país listo ahí está le puedes cambiar ya sabes ese fondo s para que sea más blanco más oscuro desde acá desde las estrellitas yo le voy a decir que sea más así blanquito bien ya está ya está ya está ya está a ver qué más le tenemos que poner porque me olvido pues allá dejamos sus ambientes limpios listo entonces vamos acá añadir una nueva sección vamos a insertar un bloque de contenido está de aquí y vamos a poner una imagen vamos a buscar a ver una imagen esta de aquí perfecto aquí le ponemos dejamos tus ambientes limpios ya está y aquí le pones un texto puede ser yo le voy a poner cualquier texto obviamente tú te tomas tu tiempo y lo puedes lo puedes redactar verdad yo para acelerar y para no hacer el vídeo aburrido lo estoy copiando y pegando nada más cualquier texto ya listo dejamos sus ambientes limpios ahí está y ahora más aquí abajo voy a agregar otra pero ahora vamos a agregar la número esta deja la número 6 este bloque de contenido el número número 6 ya bien y aquí vamos a agregar primero textos ya acá voy a poner limpieza hogar acá voy a poner no hogar no pues limpieza este de casas le voy a poner casas acá lo voy a poner limpieza departamentos acá le voy a poner limpieza que puse edificios y aquí limpieza cuando condominios perfecto ahora las imágenes aquí en más cargar primero es casas listo ahí está luego cargar acá yo ya tengo una imagen por aquí departamento acá tengo una foto todas las fotos en la descripción del vídeo por si acaso ya edificios edificios y ahora la foto la foto con dominio perfecto mi amigo ya está vista previa acá arriba ya sabes dónde es la vista previa empieza a ahogar mira ve qué bonito ha quedado bonito obviamente lo puedes mejorar sí yo sé que sí yo sé que tú puedes pero ya pues es un avance vamos a lo siguiente limpieza de oficinas vamos acá limpieza oficinas en limpieza oficinas primero vamos a cambiar esa imagen verdad vamos a ver acá dónde está banner dónde está aquí banner oficina está de aquí listo le pongo esa foto está muy oscura entonces lo puedes aclarar acá verdad bien ya se aclaró solito eso me gusta de esta herramienta que también es bastante inteligente ok ahora acá le vamos a poner esta de aquí el bloque de contenido el primero ya y aquí vamos a poner pues una foto ya una foto vamos a cargar la cual le ponemos vamos a poner está perfecto ya perfecto y ahí le pones lo que tú quieras no ya acá abajo yo le voy a poner un texto cualquiera listo ya está y bueno le puedes agregar más cosas como en el como el ejemplo anterior como lo que hice de verdad cierto 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 bueno vamos a seguir me voy ahora a contacto ya contacto lo voy a dejar igual o hay otra imagen para contacto no para contacto es lo mismo bien pero en contacto aquí abajo vamos a poner allá los datos de contacto vamos a poner una foto datos de contacto bien bien vamos a hacerlo entonces aquí en contacto voy a seleccionar esta este bloque ok vamos a poner acá una imagen vamos a poner cualquier imagen que encontremos por acá ya este por ejemplo no sé pues oeste este creo ya bueno aquí le ponemos contacto vamos a poner datos de contacto bien aquí le voy a poner por ejemplo correo dos puntos entonces tú acá pones pues si tienes un correo corporativo sería genial verdad informes arroba fast client punto puntocom por ejemplo no estoy inventando celular siempre bueno poner un celular verdad y ahí pones el número de celular pues no listo dirección si tienes si tienen dirección la oficina bueno pones la dirección verdad avenida no sé pues algún algún lugar y el número verdad y pones pues dónde están en este caso por ejemplo iba a poner que estamos en lima perú ya está y ahora le puedes poner acá abajo un mapa también vamos a poner un mapa tiene google sites tiene algunas herramientas bien interesantes que no las estoy utilizando pero las tiene por ejemplo tiene el tema de vínculo a redes sociales vamos a poner ya el vínculo a redes sociales acá ya por ejemplo bueno acá no le puse hubiese sido bueno voy a hacer de dos nada más ya eso no estaba pero lo voy a hacer lo voy a hacer voy acá platicón vamos a buscar acá facebook ya acá está este es un icono de este de aquí facebook y lo vamos a descargar vamos a ver listo de regreso acá vamos a cargar y voy a buscar qué cosa facebook verdad y el el vínculo entonces aquí yo tengo que poner la url entonces vamos a poner a ver voy a poner la de mi sitio web permítame un momento por favor a que cargue perfecto entonces acá abajo yo tengo mis redes sociales acá voy a poner copiar dirección de enlace obviamente todas las redes sociales tienen una url por ejemplo esta es la fanpage de facebook de nuestra empresa verdad listo entonces esa url yo lo pego acá bien le doy en insertar y ya está y esto lo puedo poner ahí verdad y puedo poner más obviamente podría poner del instagram podría poner no sé lo que tú quieras pues ya yo estoy poniendo solo eso bueno tiene más elementos el mapa por ejemplo tiene formulario gráficos en fin voy a poner el mapa ponemos mapa y aquí poner la ubicación yo voy a poner por ejemplo elevación digital es el nombre de la empresa y mira ve qué bonito nos da la ubicación exacta en el mapa le doy seleccionar y ahora lo voy a agrandar desde acá obviamente para esto tienes que registrar de verdad en donde en google mi negocio si tu negocio no está acá tengo en google maps si no apareces cómo puedes hacer para aparecer eso es sencillo simplemente te vas aquí a google y pones google my business bien y aquí en google my business te registras es gratis es gratis simplemente te registras pones tus datos tu celular te va a pedir la dirección y sigues el proceso y con eso vas a aparecer acá muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien entonces vamos a hacer una vista previa esta es la página de contacto miren ahí está le puedo dar acá un espacio verdad ya sabes cómo dar espacio un separador cierto ahí está ve mira qué bonito vamos a limpieza de oficinas ahí está limpieza oficinas limpieza hogar ahí está limpieza hogar mira ve y vamos a la página de inicio y vamos a la página de inicio mira la página de inicio ya está señores profesor en celular allá en celular está así mira ve ya funcionan obviamente está estos enlaces no ahorita lo vamos a probar mira ve en celular excelente vámonos a contacto eso funciona vámonos a limpieza hogar desde celular obviamente eso eso mira ve mira mira qué bonito cerramos proyecto terminado que falta bueno aquí arriba dice publicar vamos a publicarlo como lo vamos a llamar acá vamos a ponerle el nombre nada más de la empresa fast client listo dice que no está disponible entonces le puedes poner otra otra pues no por ejemplo puedes poner web fast client si no le puedes poner fast client p por ejemplo o fast client perú puedes poner tu país con lo que tú quieras está bien pero lo personalizas a tu antojo y a tu gusto hay una opción donde tú puedes también tener una url personalizada donde simplemente lo compras en algún registrador name chip gudad y en cualquiera de esas empresas lo compras y eso se puede vincular acá ya es un proceso es sencillo que lo haces pero bueno yo lo voy a dejar acá para que sea gratis para que no gastes en nada le voy a dar en publicar perfecto ya está publicado acá dice se publicó correctamente ver sitio le doy en ver y listo ya está publicado le doy a que en inicio y ya está le doy en fast client a ver dónde me lleva ahí está entonces vamos a copiar pues la url esta sería mi url verdad a ver lo voy a poner acá verdad aquí está este es mi url entonces esta yo se lo tengo que pasar a mis clientes verdad o cuando haga si es que realizo campañas en facebook ads o en google ads o landing lo que sea aquí cómo puedo saber que funciona bueno vamos a abrir un navegador de incógnito de privado eso que te gusta que hagas tus cosas privadas ya no y ahí está claro te conozco ahí está mira ve lo estoy abriendo obviamente tú también lo puedes hacer desde tu casa lo puedes abrir y ya vas a ver que está la la página bien finalmente funciona funciona perfecto una maravilla finalmente si tú quisieras por ejemplo que tu sitio sea www punto o bueno ya no se usa casi el w https ahora es directo y tú te gustaría que la web fuese fast client puntocom por ejemplo cómo haces es lo que te estaba diciendo hace un momento verdad lo que tienes que hacer es ir aquí donde está dominos personalizados y hacer la configuración para eso te puede decir hay muchas empresas que hacen ese proceso ya la que yo prefiero la que yo recomiendo para el tema hay varias es esta van a hosting que es de todos el uno de los más confiables ya es uno de los más es como un xiaomi esto de aquí te dan calidad al mejor precio calidad al mejor precio entonces simplemente te vas acá donde dice dominios bueno si tú quieres lo cambias español por acá donde dice español yo prefiero en inglés pero bueno dominios dice registre un dominio y aquí buscas tu dominio nuestro caso que dominio queremos fast client verdad lo buscamos no sé si estará disponible no está disponible si no está disponible bueno tienes que buscar pues otra cosa no fast client este no sé pues perú por ejemplo ya no se me ocurre otra cosa en este momento pero podrías jugar con otras palabras eso sí está disponible entonces que tengo que hacer yo tengo que comprar este dominio ya camisa de me dice y acá abajo dice continuar verdad entonces simplemente continúo y aquí no hago nada ya no hago nada simplemente lo bien continuar y bueno una vez que ya estás aquí le das acá a seleccionar pues tus datos de pago está bien acá pones tus datos de pago tú decides si vas a pagar con tarjeta con paypal si vas a pagar con tarjeta pones acá tu tarjeta verdad y le das simplemente en check out y con eso ya tienes un dominio y no te preocupes cómo hacemos la vinculación bueno desde acá en dominios personalizados acá aquí en dominios personalizados ajustes dominios personalizados iniciar configuración aquí pones tu dominio y luego lo tienes que enlazar lo tienes que validar no sabes cómo hacer ese proceso porque acá te van a dar las indicaciones y a pesar de eso no lo sabes señores este servicio de aquí de van a hosting tiene soporte y es muy bueno entonces con ese soporte lo vas a poder hacer sin problemas no es nada complicado simplemente tienes que añadir un unos este archivos mx que es sencillo muy bien pero necesitas comprar el dominio señores para mí ha sido un gusto estar con ustedes cualquier duda no olviden visitar mi sitio web o dejarlo en los comentarios o también puedes solicitar una asesoría personalizada cuídense mucho gracias que les vaya muy bien recuerda por favor ser una buena persona y si está en tus posibilidades adopta un gatito adopta un perrito de la calle no estás comprando no no hagas eso adopta por favor nos vemos chao gracias